Excelentísimo Cabildo Metropolitano y hermanos sacerdotes y diácono, saludo con mucho afecto los tres catecúmenos que van a recibir los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, y a las familias que les acompañan. También con gran afecto a la querida hermandad de las Siete Palabras y del Santo Cristo de Burgos, a la comunidad neocatecuminal de la parroquia de San Martín de Porres, que después de 30 años concluyen su camino de iniciación cristiana. A todos los queridos hermanos y hermanas, santo pueblo de Dios, que nos reunimos para celebrar la noche más santa y el día más importante de la liturgia de la Iglesia. Llevan ungüentos buscando entre los muertos. La inutilidad de llevar ungüentos para perfumar aquello que ya no tiene vida. La inutilidad de buscar entre los muertos, rebuscar entre huesos secos lo que no puede dar vida y esperanza al corazón humano. Eso es lo que hacían las santas mujeres, en el fondo con una visión tan corta de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Me recuerda un poco pues nuestro mundo alejado de Dios, que lleva ungüentos, que pone cataplasmas, ciertamente en heridas que supuran, pero que no terminan de sanar ideologías que esclavizan al ser humano. Pantomimas de libertad que esclavizan aún más a los hombres y mujeres de hoy. Y los ángeles que dicen no busquéis entre los muertos, no llevéis ungüentos porque son inútiles. Es conservar lo que se muere, conservar lo que no puede revivir. En cambio los ángeles dicen buscad al que vive. En esa oscuridad, en ese no entender, se abre un camino, camino. Un camino de luz, de fe y de amor. Todo el Señor, cuando se aparece resucitado, dirá, estaba muerto, pero ves, ahora vivo por amor a ti, para entregarte mi vida y mi amor. La resurrección de Cristo es un misterio de fe, porque el Señor no se impone, deja unas pequeñas señales, un sepulcro vacío, unas vendas envueltas. Se aparecerá poquitas veces, sólo un día a la semana, el primer día a la semana, precisamente para respetar nuestra libertad. Él nunca es arrollador, él no es el del pensamiento único al que no se puede protestar. Él deja siempre abierta la libertad humana, porque es la grandeza que nos ha concedido, porque es la condición para poder amar. Por eso la resurrección de Cristo es ante todo misterio de fe y misterio de libertad, ante un signo tan pequeño, pero tan importante como la tumba vacía. Nos dice San Juan que él llegó con Pedro a la tumba. Dice, entró, vio y creyó. La valentía de entrar en el misterio de Dios, la valentía de ver con ojos claros y de aceptar a un Dios que no nos trae ungüentos para prolongar nuestra pequeñez, para prolongar nuestra enfermedad, sino trae una creación nueva que nos quiere rehacer desde dentro. Por eso el misterio de la resurrección entre la lanzada del costado de Cristo y hasta el final de los tiempos, cuando él vuelva, es un misterio de esperanza. La esperanza que el Señor quiere otorgarnos porque nos abre a una vida mucho más grande, mucho más hermosa. Como hemos escuchado en una de las lecturas, mis caminos no son vuestros caminos. Como diste al cielo de la tierra, mis caminos son mucho más grandes y mucho más apasionantes que vuestros caminos. Hoy el Señor nos ofrece caminar en una vida nueva. Esta mañana recordaba en la celebración exequial de un querido hermano sacerdote que los primeros cristianos llamaban al bautismo, con una palabra griega, fotismo, iluminación, ser iluminados por el Señor, ser abrazados por su amor, ser acompañados en una vida nueva. Hoy de modo particular me dirijo a estos hermanos que van a penetrar en el misterio de Cristo, que van a ser abrazados por él, que van a padecer, sufrir de modo místico la muerte al hombre viejo para renacer a la vida nueva llena de esperanza y de luz. También nosotros en esta noche santa vamos a renovar nuestras promesas bautismales. El Señor que nos salió a nuestro encuentro, que nos llevó a la puerta del sepulcro, corrió la piedra de nuestro corazón, la piedra que nos impedía salir al encuentro de él. La piedra que nos tenía sumergidos en nuestras preocupaciones, poniéndonos nosotros en el centro, él quiso correr esta piedra para que su luz y su amor inunde nuestra existencia. En esta noche santa pedimos a la Virgen María que sostuvo la fe de los apóstoles a la espera de Pentecostés, que también nos acompañe en el camino de la vida y nos lleve de la mano a Cristo el Señor, que es nuestra luz, nuestro camino, nuestra vida y nuestra esperanza. Que así sea.